Cinco principales tips de carpintería. El último es el más importante. 1. Planea tu proyecto antes de empezar. Antes de cortar la primera pieza de madera, tómate el tiempo necesario para planificar tu proyecto. Esto incluye diseñar un esquema, hacer un listado de materiales, calcular las dimensiones y pensar en la secuencia de construcción. Una planificación adecuada te ayudará a evitar problemas más adelante y a lograr un resultado final satisfactorio. 2. Elige la madera adecuada. La elección de la madera es fundamental para el éxito de tu proyecto. Debes considerar factores como la durabilidad, la apariencia y la facilidad de trabajo de la madera. Aprende sobre las diferentes especies de madera y sus características antes de seleccionar la adecuada para tu proyecto. Además, presta atención a la humedad y el contenido de humedad de la madera, ya que esto puede afectar la estabilidad de tus construcciones. 3. Precision en las medidas. Medir dos veces, cortar una vez. La precisión es clave en la carpintería. Un pequeño error en las medidas puede arruinar un proyecto. Utiliza herramientas de medición de calidad, como una cinta métrica y una escuadra, y asegúrate de medir dos veces antes de realizar cualquier corte o ensamblaje. Además, marca las líneas de corte claramente y utiliza referencias visuales para garantizar que tus piezas estén alineadas correctamente. 4. Mantén seguridad al usar las herramientas. La seguridad es una prioridad en la carpintería. Familiarízate con todas tus herramientas y aprende a utilizarlas correctamente. Siempre usa equipo de protección personal, como gafas de seguridad y protectores auditivos, cuando sea necesario. Mantén tus herramientas afiladas y en buen estado de funcionamiento. Además, sigue las normas de seguridad, como mantener las manos alejadas de las áreas de corte y apagar las herramientas cuando no las estés utilizando. 5. Realiza los trabajos con pasión. La pasión por la carpintería te impulsa a esforzarte por lograr la excelencia en cada proyecto. Cuando sientes pasión por lo que haces, prestas más atención a los detalles, a perfeccionar tus habilidades y a esforzarte por alcanzar los más altos estándares de calidad en tu trabajo. Comenta si tienes en cuenta estos tips en tus proyectos. Visita mi perfil y aprende con nosotros. Visita mi perfil y aprende con tus habilidades y a tus habilidades y a tus habilidades y a tus habilidades.